Gracias compañero, así como usted lo escucha, a reunión de emergencia las sociedades, las asociaciones ambientalistas este miércoles debido a los pronunciamientos por parte de Guy de Perfue, quien se ha referido hacia Bosque de Santa María, expresando que en breve, según lo que usted ha manifestado también en un comunicado, se estarían trasladando maquinaria nuevamente a aquel sector. Sí, bueno, Guy de Perfue ha dado declaraciones en donde menciona que el dictamen del Congreso Nacional de la Comisión Independiente tendría una postura favorable para la construcción del Condado de Santa María, esto arrojaría dos escenarios, el primero es de que él tiene trato detrás de la mesa con esta comisión, ya que en pláticas que hemos tenido con los diputados han manifestado que Osvaldo Ramos Soto no ha presentado ningún documento al hemiciclo, y la otra es de que él tiene pues seguridad de que el documento va a tener un dictamen que dé luz verde para la construcción del Condado de Santa María, independientemente del dictamen del Congreso a nivel jurídico, quien tiene la palabra es el Ministerio de Ambiente con la licencia ambiental, la alcaldía con los permisos de construcción, el Sistema Nacional de Impacto y Evaluación Ambiental también tiene una incidencia en este proceso, sin embargo el Congreso estaría aportando insumos para que la licencia ambiental no sea cancelada, lo cual ha sido nuestra demanda desde que iniciamos esta lucha. Ya presentamos no solamente denuncias entre el Ministerio de Ambiente, sino que también presentamos una pugna en la licencia ambiental. Son dos documentos solamente en un ministerio, pero ya hemos presentado otras denuncias y otros requerimientos en otras instituciones que no han dado respuesta, y no se han reunido tampoco esta comisión con ninguna de las partes involucradas. ¿Ustedes van hacia las calles? Tenemos el planteamiento de manifestarnos nuevamente, de salir a las calles por parte de ARCA, también hemos estado en una reunión, hemos estado analizando, tener manifestaciones en diferentes puntos de la capital, no solamente en la parte de la tira, para involucrar a mayor cantidad de población, desde ahora pues invitamos porque vamos a continuar con las asambleas del agua, para seguir aglutinando otros sectores que también puedan involucrarse en esta lucha. Bien, muchas gracias Christopher Castillo, cuando ya se anuncian acciones en vista de lo manifestado por GUI de PRFU, que se ha pronunciado respecto a Bosque de Santa María. Más adelante, más información a través de HCH Televisión Digital, en cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.